Hola a todos, hoy veo con un nuevo vídeo y es un haul de compras de nueva temporada primavera-verano Bien, voy a empezar por Bull y esta sudadera que llevo puesta es de la marca Como veis es una sudadera amarilla, me voy a levantar para que la veáis bien Y lleva pues todos los, bueno todos no, casi todos los barrios de New York escritos y me hacía gracia Y además el amarillo como es uno de mis colores favoritos junto con el turquesa Porque me lo tenéis visto hasta la saciedad en el blog Pues tan pronto lo he visto me ha encantado Están a 19,90 y hay un montón de sudaderas muy chulas La verdad es que me ha gustado mucho, la textura es así muy amorosa y yo creo que os puede interesar Bien, otra cosilla que me habéis visto en el blog es este vestido de aquí Como aquí no creo que lo apreciéis muy muy bien, que por cierto se arruga solo con mirarlo Es una pasada Es de 15,99 Está muy bien de precio porque hay un montón de vestidos de este estilo Que sea amarillo, azul, verde, rojo, de todos los colores Este lo había escogido en verde, me parece muy bonito Y os voy a dejar pues por aquí o por aquí pues una de las fotos para que veáis como os sienta puesto La verdad que te saca de muchos apuros, tiene una largura bastante buena Y con la manga corta pues también os sirve para temporadas un poquito más de verano Otra cosa que me ha encantado y que dije para la saca también de la misma marca, de Pull Ha sido este collar que me ha costado 15,99, es decir 16 euros Y me parece muy bonito porque es un rollo así étnico Tiene estas partes aquí que son en un verde esmeralda tipo turquesa Una mezcla así rara y pues estos en color burdeos Y con el tema de los flequitos así negro pues me gusta muchísimo Y de hecho creo que lo podéis ver en un look de esta semana Seguimos con Pull y me ha encantado esta camiseta Ya sé que aquí en Galicia todavía no tenemos el tiempo Pero estoy deseando poder disfrutar de camisetas de tiras Y he encontrado esta de aquí que es Funk With Me Me parece gracioso el lemma y además es de estas camisetas que son muy abiertas Que se ve todo el sujetador y para poner con sujetadores lenceros Como os tengo enseñados en algunos hauls De estas que vienen de Oisho me parece pues precioso Y estas de 9,99, es un poquito más cara que las normales Pero bueno, era una básica que me gustaba mucho Y es bastante larga, no queda estilo crop top O sea que es una largura bastante buena Y la verdad que para mi el puntazo es el tema de la manga que te llega a la sisa hasta aquí En Zara he cogido, porque he encontrado, no sé si eran de oferta o es que están a ese precio Por 15,90 y... a ver que lo miro bien Por 15,99 había un lote de camisas, todas de cuadros, de muchos colores Y yo he cogido esta de aquí Que me parece muy bonita La verdad es que tiene... bueno venía ya... yo le pongo así los puñitos porque me gusta Y la textura es muy buena Y además tiene los corchetes Que a mi es un puntazo en este tipo de camisetas Porque las puedes llevar abiertas con unos shorts en verano Porque así cuando refresca aquí en Galicia a la noche pues le da un rollito Y también para ahora, para entretiempo, también pues vienen fenomenal Así que si podéis echarle un ojo porque creo que todavía están Creo no, es fijo que están No sé si están en todos los sitios Pero había un lote, ya os digo, marrones, rojas, naranjas de muchos colores Y a lo mejor os puede interesar Y he aprovechado también en Zara para reponer una de las colones que me gusta mucho Porque a mi no se me adhiere muy muy bien en la piel, la verdad Y he cogido esta de aquí, que es la oriental Viene en una cajita así Son 100 mililitros Y esta me ha costado No lo pone aquí, pero bueno, lo recuerdo Son 9,99, es decir 10 euros Y la verdad que para 100 mililitros pues está muy bien El olor de esta, la oriental Que es el Zara Woman Pues es un poquito sutil Tirando a una fragancia un poquito más de noche Y a mi me gusta Tenéis que olerla porque si no no vais a saber cómo es Pero por el precio, así para usar casi todos los días y tal Está muy bien Y ahora toca Stradivarius Ya sé que me repito más que el ajo con este color Pero es que me encanta Y aprovechando que se lleva tantísimo El amarillo, el mostaza Pues pues me he caído ¿Cómo no? He encontrado en... Hay en Stradivarius una serie de chaquetas Como la que os voy a enseñar ahora Por 25,95 Que las hay en muchos colores En azul marino, de todo Y esta es la mía que es así en mostaza Y la verdad tiene así el hombro caidito Es muy larga Porque la verdad es que tapa el culete bastante bien Y es así con estilo bojo Que me gusta muchísimo Y que se... Que puede ir muy bien con todo Esto yo... Es que lo veo con tantos looks Con vestidos, con shorts Con cualquier cosa Yo creo que queda bien con todo Lo pongo así para que la veáis bien Que es muy larga Y es recta por detrás Es totalmente una chaqueta normal Y a mí me ha gustado mucho Eso es de 25,95 Yo me he cogido la m Porque siempre cojo una s Pero a veces no me queda larga lo suficiente Y me gusta más el efecto Que queda así más... Más ancha todavía Y la verdad es que yo creo que os puede gustar Ya os digo, había muchos colores Y tenéis mucho para elegir Y de Stradivarius también He cogido este sombrero De aquí Aquí ya sabéis que soy Los que me conocéis bien del blog Sabéis que soy una adicta Sombreros, gorros, turbantes Todo lo que se va a poner en la cabeza Pues me flipa Porque es un complemento Que yo creo que le da un toque de color muy bonito Este sombrero es... ¿No tiene aquí la etiqueta? No, pues no tiene etiqueta Este sombrero era de 15,95 O algo así No sé, se la he quitado Hay algunas que se las he quitado Porque ya los he estrenado Esta era de 15,95 Por 16 euros El sombrero Y la verdad es que está muy chulo Están en color burdeos Lo he visto Lo he visto también en negro Y la verdad que tiene El ala bastante tiesa Porque a mí me gusta que se quede así Bastante recta Y que no esté ahí molestándote Porque si no parece que vas a ir bailando Con el sombrero todo el rato Y es muy bonito Yo creo que está genial Pues en... A ver, lo que estoy enseñando es bastante básico todo Pero bueno, a mí me gustan estas cositas Y quería reponer En Mango He encontrado un jersey Que me parece precioso Escalado Y es azul Y este es de 25,99 Desde 26 euros Es un jersey Oversize Súper largo Muy ancho A la parte me he cogido la M Normalmente llevaría una S O una XS Pero me ha gustado muchísimo Espero que lo podáis apreciar El color es un azul marino Aparte El toque así Vaninero Royal Navy Me gusta mucho Porque lo puedes poner en verano Es que aquí hace frío en verano Y aparte a mí me gusta mucho Para esas noches veraniegas O para ya comienzo de primavera Me encanta ponerme este tipo de jerseys Os lo enseño así bien Para que podáis apreciarlo Pero es un jersey muy larguito Y que sienta La verdad es que sienta fenomenal Sienta muy bien Si os gusta así como a mí Así que sean gordotes y grandes Y que la verdad que os abrigue Que sean amorosos Pero tampoco que te haces con ellos Entonces que sepáis que esto lo había también en blanco En negro O creo que era rosa Ya no me acuerdo Pero había muchos colores De este De aquí ¡Salud! ¡Buf! Mi madre Y por último Deciros que he ido a Calcedonia En Calcedonia claro Es donde compro todas las meas Todas estas cosas Y siempre aprovecho pues el 3x2 que hay El 4x2 Todas estas historias Y no me acuerdo los precios Pero los he de mirar Y los he de poner por aquí Y he repuesto mis medias Que uso siempre Que me lo preguntáis muchísimo Que medias llevo en los looks Cuando los enseño Unas eran de Oisho Porque me habían salido Bastante bien de precio Pero estas son las que cojo siempre Que son Viene siendo como un 30 Den O sea que Estas son Bastante transparentes Pero no transparentes De todo En negro Y estas son las Control Top Velato Y son normales No las he cogido De estas que te aprietan Y te hacen el culo Más en pompa Porque me es muy incómodo A mi Pero estas son las normales Y son las de Lycra Y estaban a 6,95 Si cogeis una individual Pero cogiendo 3 Creo que salía el pack Sobre unos 16 euros Una cosa así Pero ya os lo he de decir Y he cogido Pues He repuesto calcetines Porque me gustan mucho Los calcetines pinky Y estaba muy contenta Con los que tenía de H&M ¿Qué pasa? Que me apretaban Que eso era un sufrimiento Horrible Porque yo tengo Los pies más sensibles Del mundo Con cualquier cosa Me rozan Me pasa algo Me salen heridas Ampollas Los tengo Que sufro Y entonces No me fiaba Este tiene silicón aquí Estos son de ¿Cuánto era? Individual 2,95 Pero he cogido Creo que eran 3 Y los 3 me han salido Por cerca de 6 euros Una cosa así De todas formas Yo os lo he de poner todo Y os voy a enseñar Como es uno Ya abierto Bueno Los calcetines Vienen así Y trae por aquí Una silicona No sé si la podéis ver Y entonces Esto hace que la parte Del talón Se agarre mucho mejor Y por delante No trae costuras En esta zona Que era donde a mí Me apretaba muchísimo Y no aguantaba Entonces este se cubre Muy bien Con cualquier tipo De bailarinas De mocasines De tenis Y yo sobre todo Con las deportivas A mí me gusta mucho Llevarlos Así que Os quería enseñar esto Por si os interesaba Y porque Casi todos son Tienen un porcentaje Muy muy alto De algodón Exceptuando el elastano Y cualquier cosa De estas que llevan Para conseguir El agarre mejor Y los hay en varios colores Básicos Y en varios colores Y por aquí tengo más cosas Bueno He cogido eso Los 3 que venían Y cogiendo 5 De chico En este caso Eran de chico Pero a mí me valen igual Los he cogido De estos Que son tobilleros Y estos eran de Cada uno individual De 2,50 Y me he cogido 5 Y me han salido A 10 euros Este sale uno De regalo Y los habían grises En negros Muchos colores Y este está muy bien Porque justo quedan Si os ponéis Unas deportivas Justo Pues a la altura De la deportiva Dependiendo De si es más alta O más baja Pero la verdad Es que sientan Sientan muy bien Y como me eran cómodos Los quería compartir Con vosotros Ya he lavado varios Estoy contentísima Y como os decía Los de H&M Se me hacían un poquito Me han salido más raídos Por decirlos así De algún modo Bueno Espero que os hayan gustado Mis compras Que saquéis alguna idea Han sido cosas más básicas No es como el tema De las rebajas Que es una locura Y nos dejamos llevar Muchísimo más E intento comprar Con más cabeza Pero bueno Supongo que de aquí Alguna idea sacaréis Echarles un vistazo A todas estas tiendas Porque seguro Que hay cosas nuevas Y además Más horas renuevan Con la nueva temporada Y la verdad Que es que Es muy difícil No picar Nada más Recordad que Todavía tengo El sorteo vigente Miradlo en el vídeo En el blog Seguidme en mis redes sociales Y hasta el próximo vídeo Un besito Chao chao